Enamórate bailando Enamórate conmigo Yo sé que estando abrazados Vamos a sentir lo mismo Que la música nos lleve Donde nos lleve Porque lo que está marcado Nadie puede evitarlo Enamórate bailando conmigo Así, 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 regalito Enamórate bailando conmigo Así, 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 regalito Enamórate bailando No lo pienses, no lo pienses Deja que los cuerpos hablen Que bailando ellos se entienden Que la música nos lleve Donde nos lleve Porque lo que está marcado Nadie puede evitarlo Enamórate bailando conmigo Así, 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 regalito Enamórate bailando conmigo Así, 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 regalito Enamórate bailando conmigo Los acordes de mis manos A tus cinturas seguidos Enamórate bailando conmigo Esa melodía que sirva Como flecha de cupido Enamórate bailando conmigo Y a la banda que nos toque Un bolerito pa' cantarte Enamórate bailando conmigo La noche y la luna Conjuran al compás de un corazón Para mi intención tengo una petición Que me toquen un son Para enamorarte Un son Que yo no voy a soltarte Que me toquen un son Para enamorarte Un son Para conquistarte Que me toquen un son Para enamorarte Al son de este son sabroso Ya me enamoré Caminando otra vez Enamórate bailando pueden unirse Dos almas por su atracción Enamórate Y dejarle al corazón Enamórate Decidir el ser feliz Enamórate Y hacer un beso Enamórate bailando conmigo Enamórate bailando conmigo Así, 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 así Así, así, así Pegadito Enamórate bailando conmigo Enamórate bailando conmigo Enamoru De primer lado Enamop tensions